¡Suscríbete! El silencio me pone nerviosa y pienso que este amor terminó. No he logrado entender tantas cosas que me he sabido entre tú y yo. Solo sé que te quiero, que busco la forma de hacerte feliz. Cantaré con la esperanza de verte reír, porque estoy enamorada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven conmigo, comparte mi canto. Olvida las cosas que te hacen sufrir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!